qué tal kraken de la galaxia estaba yo aquí en mi camita ya ha metido ya sé que es difícil no verme el careto esta cara maravillosa que tengo y este culito tan prieto pero tienes que haceros la idea de que no siempre es posible ver el careto al jefe y vamos a lo que vamos además ya sabéis que en este canal vamos al grano o sea aquí directamente al granaco ese es el grano explotando bueno vamos a ver y el de scrolls blades pues oye tampoco tiene mala pinta me metí y pedí el acceso anticipado y ya os digo estoy literalmente metido en la cama o sea a punto de dormir estar como una marmota yo voy a probar esto con los kraken de mutantes punto online bien a ver cositas es un acceso anticipa por tanto no vamos a tener muchas oportunidades de ver ni personajes ni detalles ni cofres ni tienda ni leches pero sí por ejemplo he visto bueno sonido y música lo dejado ahí como veis en español fugitivo que es data 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 he limitado el uso de los datos personales me parece muy bien que lo pongan la posición del escudo izquierda taca taca tun 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 sensibilidad a la cámara vamos a poner un poquito más activamos la clarividencia y poco más hay que confirmar porque aquí está en los contratos de la condición de servicio en fin pues ya está bueno y entonces como juego con vosotros por primera vez pues que queréis que os diga si meto la gamba o no avanzamos me permitís gráficamente estoy probándole en un galaxy note 8 de acuerdo vamos a movernos a ver si nos deja movernos un poquito hacia ese lado para ver los efectos del agua vale la latina galaxy note 8 pues no por ahí no nos deja pasar a ver la reflexión joda hasta que me hago con los mandos tíos desde las pantallas del móvil del gráficamente está muy bien gráficamente está bastante bastante bien la cuestión está en que a esto le faltaba un joystick porque esto de darle para ante para atrás con los movimientos pues tampoco veo yo bueno vamos a ver por aquí no voy a poder pasar a lo mejor pero quiero asomarme por lo menos para echar un vistazo desde aquí al agüita está muy bien está muy bien me gusta los arbolitos los reflejos las sombras pues oye que queréis que os diga vamos a movernos no sé hasta dónde nos permiten ir hasta donde no lo bueno es que le estás dando al botoncito y por ejemplo y sigues mirando hacia los lados lo cual le da una sensación bueno de mayor resto que se rompe vale no puedo subir mucho el volumen del juego tíos porque si subo el volumen del juego se cuela la música que es esto vale no puedo pasar de pasar de una forma a otra lo que hace es que te meto o no te meto tomas aquí habrá que darle le damos o no le damos hay que bueno más manejando la espada no sé el escudo como se activa hijo de tu madre me lo puedo cargar estoy viendo vale o sea que si mantienes tienes que mantener la espadita dentro de lo que es la zona del careto bien no cogemos ningún lutín pues entonces que le den a por culín sigamos a este que es este es otro pues ahora venga estas estas bueno la típica es inmóvil tíos esto no es una consola ni es la xbox ni es la ps fue quién eres su ciudad no quería pagar impuestos de la reina hemos venido a cobrarlo ha percibido fuego mi ciudad y por qué por qué vamos coño quita esto tú te crees que hace caso lo que diga alguien como yo escenario de mierda la barra de salud abajo del todo miro de vez en cuando hacia los detallitos del suelo sombras en fin gráficamente para que veáis debe tirar de recursos se ha bajado una actualización no lo habéis visto vamos a ver el jueguecito de cerca se ha bajado una actualización por supuesto te avisa de que que no es un tecaísmo cojones a ver si alguna todo va se maneja con un dedito bien fuego aceptable brasitas las chispas las sports bueno sigamos hacia allá os digo si se baja una actualización de o no a ver escuchemos esta cinemática de moda y qué pasa el salmito no está durmiendo ya macho me ha apuntado a la fiesta a ver vamos a ver que cargue todo eso ya si lo veis 875 megas se ha descargado que no lo digo con la mercenaria es un moneda besando yo por veneno pero resiste no sé qué me suena mucho no eres vaya no tengo la punta de la lengua mientras no sea en la punta de la oreja que le damos muy bien humanificación de la raza y género mail or female puedes rotar los personajes lo cual está bastante bien el foscuro guardia rojo imperial bueno hacer fumo no minad 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 que chulito hoy gráficamente está muy conseguido nórdico que guapa como macho que tú le ve todo el mundo guapo hasta los juegos que es así por como bien señor también la versión masculina macho el elfo perfecto está currado y argoniano sí sí está currado hasta cura vamos a ver que me faltan algunos más bordados bretón porque tal bien estupendo ese es un mancebo el elfo del bosque lanzaría un poquito y un poquito no sé déjalo déjalo el foscuro que es el que estábamos viento pues oye oye curradito guardia rojo para tener contentas a todas las razas humanas lo cual me parece estupendo el imperial cual vas a pillar hijo pues yo los hijos dejame momento yo creo que el nórdico me ha gustado esta chica rubia me gusta 15% de resistencia a las cartas más 5% daño con mandobles la 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 me parece muy bien altura altura a saco que no sea muy fortachona está curioso ver sigo haciendo zoom de tíos con los deditos como hoy se ha activado los puntitos los toques en pantalla para que lo veáis lo que estoy haciendo con lo cual pues bueno pues pues está muy bien está muy currado el tipo de cara uno tipo de cara 2 estoy moviendo hacia la derecha tipo de cara no sé qué forma estar la forma de cara tipo 9 y se me gusta el peinado tipo 3 el tiempo de ir más despacio de tipo 2 tipo 3 tipo 4 bueno cómo está parece que está bastante bien de todas formas digo una cosa la personalización de los personajes y tal es algo necesario pero lógicamente yo me dejo llevar o espero a mi evaluación esperada media evaluación en lo que se refiere bueno al sistema de lucha y estas cosas se vale el mismo voy a ponerle que va a poner macho un tipo 2 te parece pues sí bueno tipo 2 color del pelo pues de ese mismo venga el color del pelo de a poco lo mismo color 8 color 1 a ver ojos y nariz 2 tampoco quiero estar aquí con vosotros dos horas color nariz tipo 1 un poquito más pequeñina así por ejemplo la boca a ver está gustando y así tú lo que sea una chica t ya sabéis que a mí me gustan estas cosas y varios que es estos marcas en la cara no hay solo época en la espera tema sube igual a y color 1 color 2 y nunca se sabe a lo mejor sacamos aquí una combinación chula a ver la otra espera 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 de vista que me estaba y pocho no pero el tipo 7 si le ponemos un color así oscuro esta nueva vez un huevo frito hostia como mola no me gusta más allá allí ahora hacemos que estas estas además están muy ya yo tío estás está muy ya yo ya está me gusta bueno ya podría ser así que así que así en la color 2 está el siguiente pues darle aleatorio como veis como te llamas pues hombre está claro quiero me vas a poner pues déjame pensar hombre el chiflú no podemos ponerle mucho psycho que prota eres tío vale se llama psycho en la chica yo lo quiero entiendo por qué no le llamas a jelma porque no pega tío no pega y no grites que muy tarde pues claro es tu criatura psycho efectivamente hace mucha media la criatura no sé que se pasa a los templos de la noche a pensar pensar en la febrera he visto aguantar suencia de su influencia precepta en el gobierno sanzu se sienta en cualquier caso chaps y se captar que ha ocurrido aquí donde estamos la reina la cosa se puso fea en aquel momento escasa las llamas en quienes aquí en el que hace un huevo frito que es lo que hacen a o se tiró un pedo y porque no sabemos la cosa se puso fea en aquel momento ver dónde estaba el desolador dónde está todo el mundo la mía tamba el macho pero esto que se acabó no se acaba seguro que tiene muchas preguntas por que uno que necesita que haga por fin algunos vecinos refugiados de entrar en algo peor venga los traeré de vuelta coge estas porciones de curación la verdad es que yo venga vale una suerte psycho el anciano hombre para comenzar la visión a ver primero el menú lateral misiones raca el rescate de los aldeanos nos dicen la recompensa que en madera y oro venga debo rescatar los aldeanos vámonos a ver lo que tarda la carga tíos vale carga con calaveras este me gusta te gusta psycho te gustan las calaveras si ya me masturba canellas lo que dice el pilado o de guilleta burra o vamos a ver vamos a ver momentos sí pero yo quiero ver a ver esto de que haya que moverlo o no porque se mueve tan así cuando la clarividencia lo que estáis viendo que es esto como con la mirar escudo qué bonito doble skiver y que veamos o no mata y si tu hijo seco no digas gilipolleces para la clarividencia está muy bien cogemos la salud en miramos bien jodes me hace difícil tíos estar aquí con las con los controlitos abrimos la clarividencia se sigue moviendo coge el chiquieto que este proyecto coño que me he saltado a coger el libro que a ver es que no había nada que coger era simplemente alega le digo que tú era un libro era un era una doquina asqueroso lo rompo y salen cositas que vas cogiendo bueno venga vale a ver el bicho este raca un raca un raca un escudo que hay defensa de estas cosas los tirador trasgos se rompió las fuerzas y cosas que se te va a la voz macho para que las jadeis con ustedes el consejo sabes que tienes una legión de seguidores no de verdad que está pocha al bar me creo que el líder de los trago a un teme al logro estupendo y que no te corre la jodiga burradas es algo que estamos de noche los que son las de la mañana y en chotolandia nos creáis cojo esos moneditas las animaciones muy bien que rompo la caja no rompo la caja la cara todo va por culo y yo te insisto una vez más no es gracioso jugar con este niño yo creo que no es bueno para el canal tú mismo y me toma por curarse el mostrante porque no me dejáis disfrutar del canal desde las velas las jaulas las jaulas donde metemos a los salos los truño mierdas efectivamente sigamos yo voy mirando y por aquí hemos venido porque ya sabéis yo que se me va a prota no porque esto lo acabamos de abrirnos la clarividencia atención atención qué bonito abrimos la puertecita lo más que tengo activa la clarividencia si no me veo un paseo que te cagas bien vamos a seguir viendo gráficamente qué cositas hay salud cofrecito has encontrado un cofre arma armadura no hace nada el menú de café de la cara de 30 mil o mucho más muy bien abre el cofre ya lo hemos abierto vamos al menú lo desplegamos cofres a ver que hay aquí tíos cofre plateado ojo de que frío hace hoy en madrid macho con los huevos congelados los cofes están no entiendo de bloquea se lo puede ser una vez desbloquea de alguna forma van a tener que cobrar ya intuir la animación muy bonita sáltate el tiempo de espera ya estas cosas dices ya estamos con los tiempos de espera ya creo que en un sitio tendrán que ganar no omitir qué bonito esto no qué mierda y esto que le das y mira te va enseñando si le das a mi el cuero no sé cuál total pergamino a veces más cofre con transmisiones hablando la misma y también por compras a la tienda efectivamente vale equipa los sujetos del nuevo menú personaje espada larga de hierro hacha de guerra ayer excelente te las compara y por tanto ahora puedes equipar el hacha de guerra la equipamos vale tiene más tiene más potencial hacha de guerra como veis seguimos rotando este el bicho destrezas aquí está el árbol de destreza oleada de magia en la de corre lampa core oleada de magia está todo está todo bloqueado vale se puede subir y bajar por la de fuego bloqueado detalles esos son los hechizos ventajas son estas potencia máxima voluntad conjunto de fuego temple y pan boom bueno hombre de armas habilidades tenemos impacto indomables protección bueno pues ya sabéis el típico árbol de habilidades aquí por lo que veo tampoco se puede hacer mucho más se puede restablecer por lo que veo aquí las cositas vale y en los atributos a ver que tenemos vale lo que tiene el personaje ya está mecha te gusta como eres psycho a mí me gustaría tener unas camillas descargadores con ellos desgarradores equipo escudo de hierro vale este hasta ahora en pociones que poseen de curación interior vale y aquí tenemos el cofre el cuero la mierda de la leyenda te dan la información vale madera que es para construir ya que tendremos posibilidad de construcción me parece muy bien pues ya está ahora había una cosa que por cierto dejando en varios ya estaba todo no se faltaba algo por descubrir pero que ven por saco vale detalles de las misiones se recata los aldeones y ya está y entonces salimos nos dejará salir otra vez a ver las telarñaritas estás ahí bien bien gráficamente me gusta ahora quita curra way sí sí es una puñeta que no venga que no haya un joystick virtual otro cofrecito son estos típicos juegos en los que tienes que estar tocando cosas y ya sabéis ya tener la saluda al máximo pues me hace difícil lo del control vale cuando mira a las cañas y las cargas psycho tienes que decidir en todas las retrataciones que hacemos no ha sido los huevos en la cara me imagino que los huevos están en la cara la maderita es que déjamelo a mi hombre quiero mostrarles los huevos no digas a más huevos déjalo la carraca y 10 a la y si hay ese pecado moneditas vámonos psycho así que le llama psycho macho que de verdad o sea no me lo puede imaginar estoy muy dolido y tengo que decírtelo si no reviento pues revientas y polla es hay que parar y aquí tú está mi ya se te ilumina en una poción vamos a ver una poción me encantado tengo un orgasmo seco si vuelves a decir otra gilipolle de esas tío de baneo de pulso aquí nada si ahora abrimos eso no vamos a verlo ahora primero de gente que me cargue se acercan son los escuditos cuando se pone el escudito a ver cuando se ataca tú te cubres y tú le atacas qué pasa antes de suelta para atacar estoy en ello nos hemos tío no te disfruta para atacar qué y suelto y ahí que sí y está claro no estaba haciendo bien o qué un poquito que hay que abrir aquí la cosita esta que te pasa a su vez de nivel ya puede subir de nivel a la vez subimos de nivel nivel 2 más de salud no se me aguanta la magia me va a dar la de magia subir de nivel muy bien reclamamos el oro adquirió va rápido es un samsung galactic note 8 con lo cual tiene que te la optia lo que de equipar destrezas toca las barras pues toco que es un punto de estrés a muy bien la ventaja una habilidad pues vamos a ver hechizo podemos coger que nos deja la tormenta nos deja no está bloqueado la bola de fuego claro aquí vamos la bolita de fuego muy bien estupendamente nos vamos para atrás hoy soy rápido jugando a esto no me digáis que no soy el típico truñe esto no tiene mapa por ciento tenemos esclavos y fácil y la labor de juego donde está aquí no soy hasta hecho este equipo no si mejorar detalles a ver detalles que pone voy a tirar el sector infligen hace que 127 coste magia pun vale ha hecho el primer el del scroll para móvil que es relativamente decente yo estos juegos os digo una cosa si no me convencen en tres minutos les mando a tomar por culo no me hagáis instalar gilipolleces del crash el chundi y estas idioteces que se compran vamos nadie te hace cosas que compro la gente me hace muy bien yo no esto se abre un radísimo los niveles secreto one the one muy bien la tabelita que mata los huevos tú tienes una fijación con los huevos hay con o no me gustan los huevos asalco le gustan los huevos yo no sé por qué le sigues en él es que no lo entiendo me da igual tío que es mi consola es mi movilidad con lo que quiero y es mi canal no está claro a ver nuevete macho a drag y que haces acá no hay norma que se activa la clarividencia por si te ha liado escrito y la cuestión es que tú me haces así pasándole pimpam pimpam king kong 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 a ver qué le pasa a éste no diga otra vez a ver bola de fuego o la fuego como se para el corazón y toma atrás de coña de ver ser perfecto aquí ya tenemos unas botitas y tenemos un vecinito que acerca con el rápido tío menos mal por otro lo miramos también cogemos aquí pum y volvemos y aquí también y bajo un ratito con vosotros tampoco creciamos estar aquí tres horas que el guillo tiene que dormir sí o sí que he cogido una caliza venga vamos a coger el vecino y hombre acércate vamos 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 vecino vamos vecino creí que iba a morir aquí por cierto me llamo yo soy herrero de profesor mira veíme en la ciudad si no te chita que te doy la espada la espada la espada coño la espada qué bien me vas a dejar mi nombre qué bonito ala cobramos recompensa va a hacer un par de misiones más así este no 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 os quejaréis siempre voy a abrigar tíos que se me congelan los pezoncillos y luego pongo cachondos bueno pues está pensado para jugar con una mano no está mal lo ha logrado sabía que podría comunicar contigo estupendo volver a la gente de un temprano dime que hay que hacer es un teque contacto suficiente madero y que a ver aunque llegamos aquí decimos que cogemos el habitamiento construimos con 200 ya veis que hace falta madera no sé que no sé cuánto en construcción vale está listo cali estoy aquí cuando me de tu ciudad hombre como la vaya a llevar guillén tú que crees claro que preguntaba es tonta mutante punto online que en la página web ahí estamos siendo velocidad el izquierdo pero pueda cambiarlo más tarde está claro carácter no validos esperamos quitar el punto ya sabéis que el de todas formas el dominio en mutante punto online pero bueno mutantes online venga ahí está completado recompensas pergamino de avivamiento continuar si estás buenísima de la muerte a ver ayuntamiento entramos que te pasa madera piedra mierdas construir pero no podemos entrar a ver esto quieto o de machos ya dar una vez y ahora que no podemos acercarnos entrar a lo que completa ayuntamiento dejadme que le dé otra vez al icono si nos importa vale aunque esto no lo dice nada a construir piedras mierdas vale bueno entonces hablemos con este través de hacer por reconstruir espero que no hace cuanto solamente en cuenta de tanto que sí que sí que sí que sí en busca de madre vale el tornudo tiene me llamo psycho si tú dices pero estoy escuchando no puedo subir mucho volumen del móvil porque si no se cuela adiós psycho está temprano psycho sea amable es tanto del fundador que es esto aquí se alzaba en no sé cuánto vale bueno sigamos a mí aquí tenemos que es esto que es este momento del tormento vacío aquí se puede poner no tienes decoraciones visto el taller bueno bien se puede poner de placer nos acabas de construyendo la ciudad vale gráficamente está muy bien no aquí puedes poner otra cosita vale nos podemos acercar para que vemos el agua si el motor gráfico está está potentillo aquí estará a ver que de arriba pared nada y aquí las notas de mierda que no valen para nada a la patras y ahora si nos vamos a ver si dejadme que me asome ella sé que es decoración ruinas por qué pone aquí en ruinas vale casa pero estamos hablando tum 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 parece que podemos construir tenemos 1123 pesadero pues mira a ver finca morada como una casa más o menos 250 de prestigio vale y la herrería mola no construir en la herrería a ver comprar vamos a ver precios tíos fondos insuficientes abrimos tienda a ver si no sale de aquí no está integrada menos mal vale bolsita de gemas 2 19 os digo precios 160 gemas vale 529 500 gemas 9.200 2.500 tesoro de gemas y mil vientos con 50 pavos y el cofre imperial que son catorce mil seis y médicas de a mil más y mil 530 mil por mil más tienes por su ciencia cívico pavos de regreso vale me parece muy bien no queremos la herrería lógicamente porque falta más madera vale en la casa por lo mismo bueno pues venga salimos la construiremos y tal otras formas también para jugar en el móvil esto que pone que es una vez ok vamos a abajo hacia la misión cita vamos a dar de aquí a ver qué es esto en cuanto a los leadores como contraron leado le vamos a buscar los vacíos un poco puedes hablar con la gente por lo que está bien que por lo menos puedas rotar la cámara en este caso ruinas sigamos sigamos un nuevo volumétrico a tope bien sigamos venga vamos a hablar más con la gente con el long que para salón la hacha otra vez por recaptando de los trancos me si me da mejor hacer para la venga de mierdas que sí hasta luego en esta zona de que sí ya 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 blon sololón nuestro carrera a ver vamos aquí reconstruir la herrería habla con el reo de la herrería el bingo de hierro madera y caliza o sea que aquí tienes que dar de paseíto lógicamente vale busca madera con el viejo maestro a ver dónde está este comenzar vamos a comenzar la coño qué huevo tiene guille hacemos así en montante punto online ya le podéis dar like no al vídeo y compartir no y estas cosas no yo me preocupo por vosotros saber enrique enrique es más de pancha por mi ancestros chechaico yo también me alegro de este chaval no sé que no tengo todo el día verás esto que es lo que hay estamos qué te pasa y ahora suelto cuando llegue hasta el crítico y perdón tengo que dar la actividad por ejemplo y no va a dar hasta en el delito creo que nos va a dar a estar en el delito no tengo una poción no mirad acá 2 ese escudo 1 2 3 y escudo bueno el sistema de juego un poquito tal pensamos en la parte inicial escudito no está más recuerdan de lo que esperaba que empieza a atacar a la ciudad conoce a mi situación de la grada de contambre en la sangre en francia y luego hablamos hasta luego bien un saludo que podía ser el psycho de verdad personal es un lugar de saldo y por ver el sistema de programa despedazadora por fuego me gusta los términos de este juego de los cojones es un gran juego señor gráficamente es muy potente si me da mucho en el 3 hay con 10 dijo un atributo que era mejorar el aguante vamos a subir de nivel con más magia dios 2 gemas reclamamos 30 gemas si usan para saltarse el tubo de sustituto con el componente de fabricar vale muy bien entonces que pone que absorber relámpago nube venenosa esto se puede estar bloquear mi arraba o me gusta en bloqueado qué pena joder no pongan a absorber desbloqueado y esto tiene detalles aquí para equipa muy bien ya está aquí para los las ventajas no hemos saber ventaja protección elemental hombre de armas de esto no podemos vemos desbloquear nada venga subimos de nivel maravilloso seguimos viendo esto a ver dejando que vean las misiones en el cofre ya sé que tenemos cobrar cofres este es la regla ta 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 vale me encuentro en los leñadores cofre plato de madera comenzar vamos a comenzar la misión de los leñadores tíos la última eh para hacer un directo así para enseñaros el en el de scroll blades que se puedan bajar con una mano con un dedo está bastante bien o que volvemos al mismo sitio estoy pensando lo que yo que si nos dejara movernos con libertad o por lo menos que nos diera alguna opción maderita esta forma sesión ya tengo grabé con los azar no 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 es un poco más educados no porque estáis soltando muchos vituperios y muchas mierdas los tenías venga la bola de fuego no está cargada hasta curradito toma y toma y ahora sí bola de fuego a los huevos así ya que viene las villas de efe en la que podamos coger oye bien bien bueno mi duda es que se puede coger plantita mi duda es acabaré yo en personalmente vosotros me parece muy bien lo que hagáis acabaré cansando medio de 200 misiones o no eso es mi gran duda tíos sigamos por aquí hacer la misión 5 castillos por la forma maderita sigamos menos mal que juega rápido macho y no entonces sería un petardazo y que es el mejor canal es el aire para jefe coño se like y dios hombres al canal que estáis haciendo ahí mirando de partidos y que tenemos instalar mutantes puntos no hay luego cositas y bellas con una madera que te meto que más típico típico estoy recogido si no lo brillaba por ahí ya está ahora cogemos esa gente de la vuelta bueno madrid está por ahí cogemos ya está ya 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 por aquí bueno esto es vale me diréis si estoy con vosotros en que bueno que un mundo abierto sería más complicado y por supuesto no sé si se podría jugar en vertical vale esto es piel vale muy bien barro matthews barro matthews a ver hola 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 que sí que sí que sí que sí que sí adiós 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 hasta luego sigamos y qué bonito los rayos de sol y la curra hoy y bonito él está chulo en acción aquí hay un bicho que va a juventud la de solena sigamos cogerlo con más fijas rodas ok para quitarle eso es le quitamos a este para que no se haga mucho pupa un poco malo test no hay un programa cortante la serie de abajo muy bien estupendamente más madera como en la película de los hermanos más más madera sigamos la clave de violencia una verdad vale pues hoy esto lo colgaré mutante punto online que es nuestra página page y como dije ayer por cierto que no pudimos hacer directo porque no se conecta a nosotros de microsoft para variar por cierto vamos a ver la bola de fuego toma javier este gramos según viene mira a tomar por culo el sistema es un poco todo con un poco todo loco si es un poco en plan pues eso tampoco hay mucha salud 33 sigamos sí tampoco hay mucha más cera que la que arde o sea que es cordia no hay más por cierto por culo premio no hay premio para caballero toques salud así momento que me pica el pechaco sigamos joder que vos tengo ya de 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 muerto de las praderas y los otros me interesa a ver tengo hasta aquí para contaros si está que me den leches a quemar los huevos un buen no estén premios otro no qué pasa ya lo he hecho no sé que no sé cuánto me debas de pisar y que completamos bueno que parece tíos vamos a pasar un ratito no como digo yo ha sido un bien del scrolls per móvil pues bueno pues bien no está mal no está mal yo creo que no está mal no saldo tal junio que sí cuídate se ha costado bueno cracks pues que queréis que os diga gallo plato río los cojones vamos a hablar con el caso de eso que es el don y el land land bueno pues oye lo he grabado para enseñaros lo vale bien bien pared estatus el pensador el fundador perdón pensado y los empresarios bueno pues bueno hombre yo me hubiera gustado más ya por pedir que no quede no voy a dar otra de silicona pero no aparece nada más que esto vale o sea que tú construyes estructuras pero hasta cierto punto no no puedes entrar de momento cuando es el ayuntamiento no sé si esperamos imagino que no que será simplemente para construir armas y estas cosas bueno a ver pues bueno pues bien lo esperaba un mundo más libérrimo pero bueno tampoco vamos a ponerle muchos peros vale será de acceso de free to play no vamos a hacer mal y ser más misiones y tíos vale pues eso que lo pondrán free to play supongo noche y tendrás comprar gemita estas cosas si quieres mejorar vale de momento no pase a mucha gente por el pueblo a comprar bueno bueno no creo que después que crees que os diga bien ya está está probado me gusta me ha gustado compartirlo con vosotros porque aunque sois chumba me caí bien que lo sepáis buscando un plano para determinar vosotros mientras le das el like ya sabéis que que nos vemos en mutantes punto online y en instagram de dios mutantes punto online que ahí colgo todas las cositas y todas estas cosas vale bueno crea que ha sido un placer os quiero menos que a mí yo me voy a la camita ya que estoy metido aquí calentito que bien psycho adiós vete a tomar por culo hasta luego a todos me ha encantado a vivir a satanita no se te entiende saico vocaliza yo se te meto que anselmo esa sombrita adiós crack me ha gustado estar contigo hola saico mira nos ha saludado que te está preparando joder que peña que peña asalmito nos vemos en el siguiente directito eh hay un placer maestro mut adiós señor adiós a todos un saludo krakencitos os voy a dejar mirando al cielo al sol si está no me voy eh al final digo que me voy que no me voy coño no hay sol se ha ocultado detrás de las detrás de las llamaradas y las mierdas estas aquí así qué bonito no no me pongo de acuerdo conmigo mismo que ya me voy con un momento estaba mirando aquí gráficamente está bien está bien está bastante bien bueno crack en citó pues nada nos vemos pronto muy prontito adiós ser felices hacer lo que os de la gana cojones adiós la vida y prosperidad este ya aquí y cuando me salga venga hace bien no me pongo no me voy a dejar me diese si es ni yo Gracias por ver el video